Sí, hay millones, a veces nos cuesta trabajo conseguir 11 que nos representen, pero hay millones de personas jugando en nuestro país a este deporte. Abel Espinosa González es en Laredo, Texas. El gol anotó a nivel escolar, no importa. Lo metió de chileno. A nivel escolar significa que le pegó con el cuaderno de matemáticas o como a nivel escolar. Doctor, usted en el nivel profesional y escolar ni en preprimaria aventó un gol como el de Abel Espinosa González. En esa cancha no se vale, en esa cancha no se vale. ¿Qué cancha es de Rockies esa cancha? Es como la del Cholos, doctor. Es como la del Cholaje, así es. Aparte, en Estados Unidos, nosotros somos plurales. Queremos goles mexicanos en todas las canchas. Ya que en Europa tenemos pocos, bueno, pues ya metemos los que se clavan en Estados Unidos a nivel amateur. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el once! ¡Es el once! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.